Dame una sonrisa que me llene el alma Dame una sonrisa que me de tu amor Porque cuando ríes mi vida iluminas Y explota mi corazón Dame una sonrisa que me llene el alma Dame una sonrisa que me de tu amor Porque cuando ríes mi vida iluminas Y explota mi corazón ¡Los ajenos! Dame tu sonrisa Hoy me canso de agradecer Abrir los ojos otra vez Y ver el cielo esclarecer Hoy el viento sopla a mi favor Recargo fuerzas pa' ser mejor Y agradecer de corazón Que hoy yo sigo vivo Y sí, sé que a veces duele vivir Pero es más lindo sonreír Con vos Dame una sonrisa que me llene el alma Dame una sonrisa que me de tu amor Porque cuando ríes mi vida iluminas Y explota mi corazón Y explota mi corazón Dame una sonrisa que me llene el alma Dame una sonrisa que me de tu amor Porque cuando ríes mi vida iluminas Y explota mi corazón ¡Los ajenos! 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 ¡Los ajenos!